Muy bien mis hermanos, Dios los bendiga, ahora tenemos aquí la Biblia Plenitud, que dice en la grátula dice La Biblia de estudio para la nueva generación apasionada para vivir la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo Esta formidable y reveladora Biblia de estudios ofrece a todo el que tenga hambre de Dios un enfoque total sobre lo que encierra la vida llena del Espíritu Además de bosquejos detallados e introducción a cada libro de la Biblia y notas extensas que reflejan erudición Esta Biblia incluye dinámica del reino, riquezas literarias, verdad en acción, gráficas, tablas, mapas, mapas en el texto Muy bien, vamos a ver qué contiene esta es una Biblia, en este caso filo blanco y con índice Ahora, la Biblia de estudio ayuda a comprender y aplicar la criptura del Espíritu Santo en tu diario vivir Empieza con una dinámica del reino, ahí están los recuadros, dinámica del reino que te explican Aquí abajo también tenemos más referencias Por ejemplo, el libro de Neemías trae una introducción en la cual menciona quién es el autor La ocasión y la fecha De esa manera nos vamos informando El contenido La aplicación personal Cristo revelado, el Espíritu Santo en acción Y bosquejos del contenido Interesante Bueno Vamos a irnos al final Porque trae al final El elipsis y nos trae la concordancia Concordancia de las sagradas escrituras Nos trae concordancias Bastante concordancias Y luego vienen Los mapas Ah, fue un color Salí de Egipto La conquista de Salón Los años del reino Jesús Jerusalén desde Tiempo de David a Jesucristo Palestino durante el tiempo de Jesucristo Primer y segundo viaje de Pablo Tercer y cuarto viaje de Pablo La tierra santa en tiempos modernos Eso ha sido la Biblia ¡Gracias! ¡Gracias!